Sin temor a equivocarme Todo el mundo va a bailar con este ritmo Muevan pies y manos y el sombrero por igual Con este ritmo Que más, más todo el mundo va a bailar Todo el mundo está contento Todo el mundo está feliz Con este ritmo Muevan todo el cuerpo Nadie deja de bailar Con este ritmo, como están, como están, como están En más, más, todo el mundo va a gozar Tan felices como yo, cada quien con mi canción Nadie deja de bailar, este ritmo es para más Los tambores sonarán, con el bajo bailarán Todos sigan este ritmo y no paren de bailar En más, más, todo el mundo va a bailar Mujeres, hey, te quieres Hey, mujeres, hey, te quieres Hey, más, más, todo el mundo va a bailar Sin temor a equivocarme, todo el mundo va a bailar Con este ritmo, como están, como están, como están Nuevo el pies y manos y el sombrero por igual Con este ritmo, como están, como están, como están Hey, más, más, todo el mundo va a bailar Todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz Con este ritmo, como están, como están, como están Nueva todo el cuerpo, nadie deja de bailar Con este ritmo, como están, como están, como están Hey, más, más, todo el mundo va a gozar De felices como yo, cada quien con mi canción Nadie deja de bailar, este ritmo es para más Los tambores sonarán, con el bajo bailarán Todos sigan este ritmo y no paren de bailar Hey, más, más, todo el mundo va a bailar Hey!